Este proyecto es muy significativo una por su cuantía son más de 400 millones de pesos que se van a invertir y en segundo lugar por el impacto que va a tener la comunidad educativa este proyecto busca mejorar la eficiencia energética del establecimiento en particular con revestimiento aislación térmica y eventualmente cambio de ventana e iluminación que va a impactar en el confort térmico de los estudiantes se espera que la oscilación térmica diurna e intranual disminuya y que tenga una estabilidad térmica sobre los 12-15 grados en invierno y que no pase los 20 en verano lo cual permite tener mejores condiciones para aprender Bueno, para nosotros como Ministerio de Energía esta es una etapa clave en lo que tiene que ver con la descentralización pero también la descentralización energética cuando nosotros como gobierno hablamos de por ejemplo alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050 de tener más energías renovables como es aquí en esta región tenemos que también pensar en cómo esto tiene una bajada hacia la gente hacia los territorios las personas tienen que de una u otra manera también sentir, palpar los beneficios de la energía y precisamente este esfuerzo tiene que ver con aquello en cómo nosotros llevamos lo que tiene que ver con el acondicionamiento térmico a los lugares en donde se necesita este programa lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida de los estudiantes a través de la energía que es lo que queríamos hacer y precisamente descentralizando también que los recursos no solamente se queden en las capitales regionales sino que puedan ir a las comunas en donde se está necesitando le preguntaban al alcalde ¿por qué Illapel? ¿por qué este colegio? bueno, porque este colegio es emblemático es un colegio que tiene muchos años que tiene también muchos estudiantes es una comuna que no había tenido una inversión de este tipo y por lo tanto cumplía con todas las condiciones necesarias para nosotros poder dar un salto en lo que tiene que ver con la energía primero queremos agradecer al subsecretario de energía a todo el ministerio por confiar en nuestra comuna de Illapel por confiar en la región de Coquimbo y a través de este programa mejorar también la calidad de vida y el aprendizaje de nuestros estudiantes la educación pública es importante y fundamental pero no solo en lo pedagógico sino también en las condiciones habilitantes que tienen nuestros establecimientos vocacionales es por esto que estos más de 400 millones de pesos prácticamente casi 500 millones de pesos nos va a permitir mejorar la aislación térmica mejorar que los niños y niñas estén en las temperaturas adecuadas cuando es invierno o también cuando es verano y por lo tanto mejorar la infraestructura para poder que los procesos de aprendizaje sean los más adecuados siempre la educación municipal escasean los recursos los municipios no tenemos todas las condiciones para brindarlo y es por eso que necesitamos una ayuda del gobierno en esto así lo hemos sentido un apoyo de la subsecretaría así que estamos muy contentos que además sea el único liceo de la región y sea uno de los recursos más importantes a nivel país creo que eso también habla de una descentralización efectiva y concreta para que recursos lleguen a nuestra comuna y a provincias alejadas como la nuestra así que mis felicitaciones a nuestros equipos que han sido capaces de gestionar mis agradecimientos y felicitaciones al gobierno a la subsecretaría del ministerio y creo que en la medida que trabajamos todos colaborativamente podemos hacer proyectos y recursos tan importantes para nuestros niños y para todos nuestros vecinos de la comuna de IA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!